Mauri a lo que tú te refieres y los que te conocemos y hemos estado en tu casa y conocemos a la familia, estamos claros que es imposible transar regresar con el flaco después de lo que pasó con tu familia y contigo y los que no lo saben y no lo entienden siempre hablan con mi familia ni exponer a mis hijos a cosas tan fome y tan malintencionadas de parte de todos, porque al final es todo, mucha gente se puso de un lado y eso está fome pero no importa yo sé y tengo mi conciencia tranquila me voy de este país con la frente en alto no le debo un peso a nadie y nunca me cagaba nadie, así que puedo irme tranquilo y puedo irme confiado en que voy a seguir haciendo otras cosas pero ya en otro lugar y tengo muchas ganas de emprender luego el viaje e irme ya a a otra cosa pero ¿se puede saber para dónde te voy a ir? Dicen ahí cuento la verdad para que nadie especule le he contado un par de veces pero eh no, no, no saca nada si al final la gente siempre va a pensar lo que quiera pensar eh he tenido la oportunidad de decirlo lo he dicho en algún momento el flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentiras que lo probamos en el juzgado que salió una resolución a favor nuestra porque teníamos todos los antecedentes y eso no es lo grave lo grave es que haya levantado la voz en mi casa y dando mi señora a mi hija chica ahí y eso no se lo voy a perdonar a alguien yo soy muy eh a lo mejor no rencoroso pero creo que orgulloso de lo que tengo en mi familia y no voy a estar prestandome para ese tipo de cosas y para el sufrimiento que conlleva con los hijos porque los hijos después te dicen cosas a ellos les dicen cosas entonces eh no, no me no me ha gustado todo este eh toda esta tribulación que pasamos con mi familia así que me quiero dar un paso al costado también y ya cerrar las especulaciones y todo ¿y para dónde te vayas ahí? Mauri gracias por los comentarios que dicen tú eres el cerebro y todo eso bueno yo tengo la capacidad de inventar muchas cosas y por eso no me voy a echar a morir sino no hago humor o en alguna cosa voy a voy a recalar en algún lugar donde realmente se aprecie lo que yo hago y y que aprecie en alguien profesional tú ¿cachai? Jiménez que tú me conocís tú sabés que yo soy un profesional en todo ámbito y no no transo las cosas que que no son de del espectáculo con con cosas familiares ni ese tipo de cosas yo para mí somos correctos o no y punto no tengo grises blanco y negro es que tú siempre tú siempre has sido una persona correcta de los años que te conozco y es grato ser tu amigo estar haber estado en tu casa junto a tu familia conocer a tus hijos tú conocer a mis hijas que te quieren mucho la natita pero como tú dices el no se tranza la tranquilidad o el respeto hacia tu familia con la persona que tuviste tantos años trabajando contigo y que te falte el respeto en tu hogar eso yo tampoco lo perdonaría bueno siendo un amigo no si hay que una cosa en la pega otra cosa en la familia hay que separar y cuando yo doy la confianza para estar en mi casa estoy abriéndote las puertas de mi casa no estoy abriéndote las puertas de 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 la oficina entonces hay que saber ubicarse por eso te digo los que no te conocen en la parte íntima familiar Fernando el chileno Mauri vos sabés que yo andaba para todos lados con el pol y me hice igual que a ti pensó que lo había cagado y aún no pidió disculpas bueno pero uno va acumulando ese tipo de cosas después viene el karma ¿cachai? y cuando viene el karma uno tiene que estar el karma mal